Ocho de la mañana con ocho minutos estamos iniciando Quiero Vivir este martes diecinueve de abril gracias por estar en sintonía del diez cuarenta somos el sexto sentido de la radio y también saludando con mucho gusto a todas las personas que nos escuchan en Austin, Texas, en el noventa y cinco punto uno de FM, recordándoles que ya se va a llevar a cabo este evento que van a tener por allá el próximo sábado veintitrés de abril, mente, cuerpo, y alma, y bueno, donde van a estar presentes el doctor Gilberto Priego, la doctora Alicia Soltero, el doctor José María Chegaray, y la licenciada Alejandra Frías. Más adelante les voy a comentar cuáles son sus conferencias, pero sí les recuerdo que es el sábado veintitrés de abril, este sábado, para que ya, bueno, pues, hagan un espacio en su agenda, o vayan a comprar el boleto llamando al quinientos doce seis siete dos ocho seis cinco siete, quinientos doce seis siete dos ocho seis cinco siete, para que, bueno, pues, a las diez de la mañana estén muy puntuales para estas conferencias mente, cuerpo, y alma, y más adelante les platico el nombre de cada una de estas conferencias. Mientras tanto, agradezco a Antonio Oregel que está en los controles, Jessy Orozco en las líneas de teléfono, soy Rosy Muñoz, el doctor Gilberto Priego, pues, como un buen cirujano, le salió una operación, una emergencia, así es que no va a poder estar con nosotros, pero mañana seguramente aquí lo tendremos en punto de las ocho, mientras tanto, déjame decirte que te quedes con nosotros, porque tenemos una nueva colaboradora que va a estar con nosotros mes con mes, como todos los médicos que vienen a esta estación, a este programa, y en esta ocasión vamos a estar hablando, como ya lo escuchaste en la en la cápsula de entrada, sobre las infecciones urinarias en la mujer. Bueno, si ya eres hombre, nos estás escuchando y tienes alguna infección urinaria, también puedes estar atento, porque también vamos a estar platicando un poquito sobre estas infecciones, o si tienes alguna duda o alguna pregunta, bueno, pues, comunícate al treinta y uno, veintidós, once noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, también nos puedes mandar un mensaje de WhatsApp al triple tres, ocho, veintidós, treinta y dos, cero ocho, ya también estamos en radiomujer.com.mx, ahí nos puedes escuchar y nos puedes ver y puedes aprovechar para darte una vuelta por nuestra página web para que conozcas todo lo que tenemos para ti, desde los artículos, las recetas de Leti, las promociones, los videos, que se te pasó ver algún programa, bueno, pues, ahí lo puedes checar. Ya está aquí la doctora Alejandra Ramírez, me da mucho gusto saludarla, ella tiene esta especialidad en uroginecología y ahorita nos va a decir en qué consiste esta especialidad, buenos días, ¿cómo estás, Ale? Hola, ¿qué tal? Buenos días, bien, muchas gracias. Gracias, gracias por estar con nosotros, por darte el tiempo esta mañana. No, es un placer aquí estar compartiendo mi tiempo y transmitirle alguno de mis conocimientos a todos tus radioescuchas. A ver, platícanos un poquito, ¿cómo, cuál es tu especialidad o en qué va enfocada? Claro que sí, bueno, la ginecología es una amplia rama de en la cual abarca muchas especialidades a la vez, la cual un ginecólogo se enfoca más hacia una área, urología ginecológica se refiere a todas aquellas patologías como incontinencia urinaria, pacientes que tienen vejiga caída, que nosotros lo conocemos como prolapso de órganos pélvicos, aquellas que tienen infecciones de vías urinarias frecuentes, resequedad vaginal, todas las que por algún problema quirúrgico, ginecológicos, tienen alguna secuela, dolor pélvico, también aquellas que tienen alteraciones en su vida sexual, más o menos es la rama que nosotros abarcamos. Y esto de las infecciones urinarias es un tema bastante común, sobre todo en esta temporada, ¿no? Como que de repente el calor hace que ciertos padecimientos, bueno, se alteren y se ven ahí como más propensos a presentarlos, ¿no? Es un padecimiento creo bastante común por lo que pude leer en alguno de los sitios web, pero bueno, tú nos estarás platicando, ¿qué es esto de las infecciones urinarias, Ale? Muy bien, bueno, las infecciones urinarias es un padecimiento muy común, se da aproximadamente en uno de, una vez en todo el episodio del tracto de vida de la mujer. Esta puede ser abarcando desde la infancia, puede ser entre la edad de los 20 y los 49 años, y la prevalencia aumenta después de los 49 años, sobre todo en el periodo de la menopausia, que es cuando las pacientes son mucho más sintomáticas. En cada uno de los extremos de la vida es dependiendo de a qué podemos añadirlo más común. Por ejemplo, las mujeres entre los 20 y los 49 años puede ser por su vida sexual muy activa, también los hábitos higiénicos que ella tiene es muy importante, y lo que comenta sobre el calor es por el tipo de ropa que usamos, los hábitos urinarios que nosotros tengamos, la frecuencia con la que vayamos al baño, todo eso es muy importante para considerar que una mujer pueda tener infección de veas urinarias. Claro, y ahorita como lo mencionas, los urólogos tenemos esta idea que nada más es los hombres van al urólogo, ¿no? Y entonces, bueno, de repente nos olvidamos que también las mujeres tenemos que ir al urólogo por esta situación, sobre todo tan común las infecciones en vías urinarias. ¿Cómo podemos definir esto de las vías urinarias como para entenderlo un poquito mejor quienes nos están escuchando? Claro que sí. Bueno, infección de vías urinarias es hablar desde riñón, vejiga, los tubos que nosotros los conocemos como ureteres que también pueden estar infectados. Las infecciones no solamente quiere decir que, ay, me arde al hacer pipí, que es la sintomatología más frecuente que pueden referir las mujeres. También pueden cunzar con fiebre que las puede llevar a, a, inclusive a una hospitalización. Dependiendo del sitio en donde la mujer no lo refiera, ese lugar en donde, es la forma en que nosotros vamos a tratar a nuestra paciente. Es una segunda causa muy común de consulta ginecológica. Casi siempre llegan porque tienen ardor, esa sensación de querer hacer más y no poder miccionar, que van al baño y solamente hacen una gotita y es una intensidad de dolor. Entonces, la paciente por eso acude. Cuando ya ataca más al estado general, es cuando ya puede llegar a un, a una hospitalización y requerir algún tratamiento todavía más invasivo. Vamos a la pausa, Ale. Vamos a la pausa y, bueno, ya escucharon algunos de los síntomas. Ustedes ahorita están presentando uno de, de estos puntos de los que nos menciona la doctora. Bueno, pues comuníquense si tienen alguna duda, algún comentario. Durante toda esta hora vamos a estar hablando del tema de las infecciones urinarias. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se diagnostica? Treinta y uno veintidós, once noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Ocho de la mañana con veinte minutos. Estamos ya de regreso. Estamos platicando también fuera del aire sobre este tema que de verdad me hacía la referencia a la doctora Alejandra Martínez Valle. Perdón, ahí le andábamos cambiando el apellido. Me hacía la referencia que es de lo más común y desafortunadamente, bueno, las mujeres no sabemos en lo particular. Yo no sabía de esta especialidad, urología y ginecología, uroginecología. Y de repente, bueno, pues se pierde mucho el tiempo en estar con algún urólogo, luego con el ginecólogo y ya si bien les va, bueno, pues les refieren con, con, con esta especialidad y si no, pues ahí las van medio tratando. Entonces, de ahí la importancia de que si tú estás viviendo esta situación o ahorita también vamos a a tratar de de tocar cuáles son como los puntos o las enfermedades que que ve la uroginecología para que tú estés muy al pendiente y al final tome los datos de la doctora Alejandra por si tienes ahí alguna situación, pero también vamos a estar comentando lo que ya nos están haciendo llegar a través de la sala de WhatsApp triple tres ocho veintidós treinta y dos cero ocho o también hazle una llamada a Jessy, Jessy Orozco que ya está en las líneas de aquí de Radio Mujer treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres. Bien, Alejandra, continuamos, nos decías más o menos ahí como a grosso modo cuáles son los síntomas de las infecciones urinarias, pero es muy importante también, bueno, pues definir cuáles son los motivos porque son bastantitos los los motivos que que son por los que dan estas infecciones y que a veces desconocemos, por ejemplo, esto de las relaciones sexuales, ¿no? Es muy importante identificar cuáles son los factores de riesgo que pudiera tener una mujer para poder presentar infección de veas urinarias. Mucho tiene que estar relacionado con los hábitos higiénico dietéticos que la que ella lleve. Simplemente la mujer debe tener la precaución de estar acudiendo al baño cada tres horas, que son cosas que no sabemos. Casi siempre en los trabajos nos dicen, no, este, puedes ir una vez al día, ¿no? Hay hay lugares donde se les exige a la mujer que no acudan tanto al baño o vas mucho al baño, no se te hace que orinas mucho. Yo pienso que eso está mal en todos los lugares laborales. O en las escuelas, ¿no? En las escuelas también, que no te dan permiso. Una mujer es cuando deja o posterga el hecho de ir al baño, la predispone infección de veas urinarias porque tiene el deseo, la vejiga se está distendiendo y empiezan a pasar las bacterias que colonizan nuestra vagina. La vagina y lo que es el tubito que nosotros le llamamos la uretra, que es donde hacemos pipí, están en más o menos como a un centímetro de distancia. Cuando postergamos el hecho de ir al baño, las bacterias empiezan a ascender por la vejiga, por la distensión y empiezan en ese momento a ocasionar un proceso inflamatorio y cuando vas al baño ya vas con dolor porque ya traes tanto volumen que al momento de hacerlo ya empiezas a tener sintomatología urinaria. El hecho de no tomar líquidos es algo muy importante. La mujer tiene que estar vaciando la vejiga porque el hecho de no estarlo haciendo predispone a que se acumule, es como un estanque de agua sucia. Así yo me lo imagino, ¿no? Que están inflamados, están las bacterias, no lo vacías y ¿qué pasa? Pues que empieza a producirse y proliferarse. Oye, y luego también se dice que cuando no te sientas como debe de ser en la taza, que eso es muy común en las mujeres. Sí, claro. Bueno, no queremos sobre todo en los baños públicos, ¿no? Que nos, ajá. Entonces eso hace que también se pueda contraer o no sé cuál es el término que se usa. Lo que pasa exactamente es que cuando la mujer no se sienta, no relaja bien sus músculos del piso pélvico y no orina todo. Entonces cuando uno lo hace de aguilita, solamente orinas quizá el 80, 90 por ciento y te quede un 10 por ciento de orina. Ese porcentaje de orina que te queda es orina, por así decirlo, sucia, que está otra vez y ahí se queda y ahí se queda. Entonces nosotros lo llamamos males hábitos urinarios. La mujer definitivamente se tiene que sentar, relajar sus músculos y orinar totalmente. Cuando siente que no la orina, tiene que estar oprimiendo vejiga o pujar un poquito para sacar el resto de la orina y se vale hacer la orina en dos tiempos y con eso tú puedes evitar infecciones de veas urinarias. También la forma en cual a nosotros nos hacemos la higiene vaginal. Cuando nos limpiamos siempre lo debemos de hacer de adelante hacia atrás porque si no nos traemos la flora bacteriana que está del ano hacia la vagina. Y todas esas cosas son hábitos que mecánicamente lo hacemos pero no sabemos si lo hacemos bien. Claro y que a lo mejor de repente les enseñamos a nuestras hijas o nuestras sobrinas lo mismo que hacemos nosotros. Entonces ahí se va generando porque también las niñas padecen de las infecciones urinarias. Sí, todo en la infancia casi siempre a veces las niñas cursan con un episodio y eso definitivamente va relacionado desde los bebés que va con el uso de pañal, la forma en que las mamás limpian a sus bebés, tanto mujeres como en hombres. En la infancia cuando nosotros educamos a las niñas de cómo deben de limpiarse también ellas debemos de decirle mira de adelante hacia atrás porque si no te vas a contaminar cuando hagas popó o enseñarle su aseo genital. Y en las en las mujeres que están en su edad reproductiva mucho tiene que ver con sus ciclos menstruales. A veces se relaciona en que el ciclo menstrual infección de bebés urinarias. Definitivamente el uso de tampones, de copas vaginales, el momento de traer la toalla mucho tiempo, usar para antiprotectores de manera prolongada te predispone una infección. Qué interesante y aquí me detengo un poquito porque bueno hay muchas mujeres que lo hablábamos ahorita en la pausa no está como muy de moda esto de la copa o también los tampones. Se tiene que usar o como tú dices es nada más algunas el tiempo algunas horas porque hay mujeres que lo usan como si fuera la toalla no tal cual en lugar de usar la toalla pues usan el tampón. Sí bueno no se ha visto o no se han hecho estudios como tal de que tampón es igual a una infección vaginal o una infección de bebés urinarias. Más bien se recomienda totalmente primero utilizar una toalla protectora porque el tampón hace un efecto como de opresión hacia el hacia la uretra. Eso permite que no se vacíe la vejiga correctamente. Entonces qué hacemos guardamos orina y no miccionamos completamente. Quizás si vas a hacer alguna actividad en la cual tengas que usar tampón lo hagas pero se recomienda más el uso de toalla protectora. Y esto de la copa que sale. La copa es algo que es utilizado muy ecológico en la cual se pone hacia la vagina y te en vez de de permitir la salida de la sangre hace como un residuo después la quitan y tú vacías la sangre hacia lo que es pues la taza y la vuelves a colocar. Eso hace un efecto de obstrucción a nivel de la uretra y te predispone también a infección urinaria. Entonces si tú cursas con una infección urinaria estás en tus en tu periodo menstrual yo te recomiendo que no utilices tampón ni copa vaginal. Bien ahora qué sucede con la orina como tú dices contaminada que se queda ahí. Es decir los síntomas que nos referías al principio bueno digamos que son como como con lo que uno inicia pero yo leía que también puede causarte una infección al grado de causarte temperatura y escalofríos y pues una infección muy severa. Sí claro que te altere más tu estado general. Bueno una mujer definitivamente cuando llega con nosotros por esa sintomatología es nosotros no lo vamos a mandar a hacer un examen general de orina o esperar algún estudio de laboratorio. Si la paciente acude conmigo yo le debo de quitar su sintomatología porque me está diciendo que está localizada a nivel de la vejiga quizá la paciente abandone el trabajo por un día. Es un motivo de abandono laboral y con eso con que yo le inicie su tratamiento se reinicia sus actividades inmediatamente puedo hacer que vuelva a ser productiva pero si yo espero un estudio de laboratorio quizá al momento en el que yo lo postergo ese tratamiento el se empieza a ascender la infección se sube hacia el riñón y es cuando mi paciente tiene una alteración inflamatoria y es un motivo de hospitalización y en las personas de la tercera edad es un motivo de algo que nosotros llamamos sepsis y que la puede poner en peligro su vida. Entonces una infección de las vías urinarias puede derivar en una situación renal. Claro renal e inclusive sistémico que mi paciente a veces las personas de la tercera edad no tienen sintomatología hay que estarse las buscando con exámenes hasta cierto punto de periodicidad como intentando encontrar el mecanismo de cual por lo de repente puede presentar fiebre no a veces no necesariamente van a llegar con el dolor de ardor de sensación de querer miccionar sino que puede empezar con fiebre hay que buscar las causas y las causas más comunes de hospitalizaciones infección de vías urinarias. Vamos a la pausa Ale muy muy interesante muy completo el tema también tenemos ya bastante participación al regreso si gusta lo vamos comentando porque también bueno cuál es el tratamiento de repente te dicen tómate este té tómate esta fruta tómate este alimento no y a veces a lo mejor nada más ocultamos ahí los síntomas y ahí continúa la la infección al regreso hablamos del diagnóstico y leemos todas sus dudas vamos a la pausa. Ocho de la mañana con treinta y cuatro minutos gracias Antonio Aregel por esta canción tan movida a esta hora de la mañana que seguramente bueno pues vas rumbo al trabajo si hay mucho tráfico ármate mucha paciencia sintonizanos síguenos escuchando estamos hablando de las infecciones urinarias y te recuerdo te decía al inicio del programa que el doctor Gilberto Priego así como Alicia Soltero y el doctor José María Chegaray junto con la licenciada Alejandra Frías estarán el próximo sábado veintitrés de abril a las diez de la mañana en Austin Texas mente cuerpo y alma este evento donde se va a llevar a cabo estará en el auditorio del hill country church y tu boleto lo puedes comprar al quinientos doce seis siete dos ocho seis cinco siete quinientos doce seis siete dos ocho seis cinco siete las conferencias el doctor Gilberto Priego va a hablar de cómo debo reestructurar mi vida Alicia Soltero estará hablando de la codependencia un obstáculo para la felicidad el doctor José María Chegaray cómo afectan las heridas de la infancia en la etapa adulta y la licenciada Alejandra Frías el tema será el perdón mi regalo no te las puedes perder este sábado a las diez de la mañana así es que bueno pues aquí está la mención recordándote de de esto que el doctor Gilberto Priego todas las mañanas te ha dicho que no lo deje solo que ahí va a estar con estas demás figuras de verdad que muy muy buenas así es que ahí está la invitación ya tenemos participación nos quedamos yo le decía a la doctora con esto del diagnóstico pero antes si te parece Ale vamos leyendo todas las las llamadas y las dudas para que no se nos queden aquí no se nos junten y bueno nos dice buen día dice Azucena desde hace tiempo tomó agua y en corto tiempo tengo que orinar además necesito hacerlo rápido y no logro retener mucho tiempo ok creo que su pregunta va más relacionada con algo que se llama urgencia urinaria no tanto como infección de vías urinarias eso es algo importante de identificar porque puedes acudir tú a la farmacia por algún medicamento y en realidad ese no es tu problema el la sintomatología que refiere es más bien relacionado a urgencia porque está muy en común con los líquidos que ella ingiere también nos dice por acá nos dice hola doctora buenos días viajaré con mi marido nueve días y me terraqué una gripa una diarrea nosotros en el viaje así que quiero pedirle si pudiera sugerirme una medicina eficaz para cortar la gripe diarrea de golpe muchas gracias y felicidades por el programa bueno pues no va tanto como con la especialidad pero pues tiene esta esta duda existirá algún medicamento digamos como de cajón o preventivo yo te sugiero que bueno los cuidados sobre todo en los cambios climáticos eso es algo muy importante que veas qué tipo de clima va a ir al lugar donde tú vas a acudir puedes llevarte a lo mejor medicamentos no necesariamente antibióticos algún antihistamínico algún analgésico que me que en caso de que presentarás la sintomatología no permita que perturbe tu viaje eso serían unas buenas medidas bien nos dicen buen día tengo una pregunta mi niña de siete años el año pasado tuvo una infección urinaria me dejaba sucia la pantaleta otra vez me deja medio verde la pantaleta que me aconseja hacerle un chequeo es normal que ya tenga este desecho las niñas a veces por la situación hormonal pueden cursar con algún tipo de secreción yo te sugiero que huelas esa secreción que tiene en su pantaleta es importante que identifiques esos cambios de color el hecho de que sea verde puede estar relacionada con una contaminación que se está haciendo la nena entre el ano y la vagina yo sí te recomendaría que fueras al pediatra quizá por eso se está colonizando y puede presentar infección de veas urinarias también nos preguntan en buen día mi mamá tiene incontinencia urinaria a qué especialista tiene que ir y con qué se cura mira es lo que estábamos comentando la incontinencia urinaria definitivamente nosotros los de urología ginecológica somos el doctor que deberían realidad de ser el primer contacto con esas pacientes nosotros somos el fuerte en esa subespecialidad en ginecología yo te sugiero que con mucho gusto acudas en la cual podemos darte un panorama amplio del tratamiento que pudiera llevar tu mamá bien patricia gonzález nos dice me operaron el 16 de diciembre del 2015 me quitaron la matriz porque la tenía salida me dijeron que en un grado 3 a qué se debe que la matriz se salga y si es normal seguir orinando frecuentemente como antes de que me quitaran la matriz casi no tomo agua muy buena su pregunta en realidad de la el hecho de que se salga la matriz es por muchos factores de riesgo es un tema también bastante amplio puede ser quizá porque tuviste varios partos algún bebé que peso más de cuatro kilos eso hizo que tus tejidos se fueran deteriorando con el paso del tiempo no se queda tenga esta paciente pero definitiva 58 definitivamente el momento en el que entras en la menopausia tus tejidos disminuyen de calidad entonces si tuviste factores de riesgo durante tu etapa de juventud eso ya te predispone a que quizá en esta etapa en la que tú estás pasando se haya salido tu matriz que nosotros lo llamamos como prolapso de órganos pélvicos puede que es puedas volver a a tener algún tipo de salida de tejido si no utilizas algún tipo de medicamento que quizá tu médico te pudo haber recomendado hagas ejercicios de piso pélvico que son conocidos como de quejel y el hecho de que estés yendo al baño frecuentemente es una buena medida te sugiero que lo hagas cada tres horas bien vamos a continuar con el tema ale sobre el diagnóstico y esto que nos dicen una señora acá a través también del whatsapp nos pide tus datos ahorita vamos a pasar el teléfono porque bueno tenía un poquito de prisa dice que ya no no va a alcanzar a escucharte hasta el final pero dice que ella tiene muchas infecciones entonces porque de repente hay tan recurrentes esto esto de las infecciones no no existe un buen diagnóstico quizás es el tratamiento muchas mujeres hacen algo empírico tienen una sintomatología y acuden rápido con cualquier doctor de primer contacto o ni siquiera doctor con lo que comentabas no remedios caseros algo que te enmascare la infección cuando tú no tratas una infección de veas urinarias quizás solamente disminuyes tu sintomatología pero no atacas la bacteria común que la que es la productora o la causante de ella la bacteria principal es la escherichia coli esa normalmente habita en las heces si o que nos contaminamos o a lo mejor nuestra relación sexual no fue muy limpia y eso también te predispone que pasa por la recurrencia bueno pues es porque tomaste solamente un analgésico y no un antibiótico todas las infecciones de veas urinarias deben de ser tratadas con antibiótico entonces cuando no acudes al médico y no te del antibiótico ideal para este tipo de padecimiento vas a estar recayendo recayendo y son pacientes que tienen más de dos episodios en seis meses o que tienen tres episodios en un año nosotros lo consideramos como recurrente no todas vamos a cursar la mayoría o más del cincuenta por ciento con un episodio de infección de veas urinarias pero no debe de ser algo que yo lo tome como normal porque no es algo normal ok entonces de ahí la importancia de tomar como como se debe el tratamiento no claro o a veces lo hacen no que toman el antibiótico por un día y lo abandonan es muy común ya exactamente entonces tienes que terminar con el esquema ahorita hay antibióticos de amplio espectro que con solamente una dosis le das a tu paciente le preguntas oye casi siempre uno ahonda con el paciente a qué se dedica si es una persona que elabora entonces tú dices oye eres buena para las pastillas no entonces tú recomiendas dar un medicamento de una sola dosis o doctora yo prefiero inyecciones o doctora yo prefiero viral nuestra gama es tan amplia que podemos facilitarle la vida a la paciente y nos preguntan sobre qué relación tiene el estrés con las vías urinarias dice cree usted que el estrés relacione algo con las infecciones en vías urinarias con varias infecciones que se tienen existe una predisposición al estrés es decir que si las infecciones puede causar el estrés o viceversa no no se ha comprobado con eso quizá lo que sí puede relacionarse es la frecuencia con la que vayas al baño pero no necesariamente quiere decir que es una infección de vías urinarias mi mamá tiene 78 años me dice que más de un día no pudo orinar y después empezaba a orinar poco pero con mucho ardor que debe hacer eso es muy importante quizá tu mamá ya tiene problemas en la contracción de la vejiga nosotros le llamamos a una paciente con disfunción de vaciamiento esto ellas son muy importantes de tratar yo te recomiendo que la lleves a revisión quizá tu mami se está quedando con volúmenes altos de orina y eso la va a predisponer infecciones de vías urinarias nos preguntan en muy buen programa porque cuando utilizas lubricantes en las relaciones de infección es listo vamos a la pausa con esta pregunta al regreso regresamos para también bueno pues concluir la entrevista y sobre todo qué hacer se puede prevenir que tenemos que tomar en cuenta en esto de la de la higiene yo creo que es lo más importante la prevención vamos a la pausa y al regreso bueno pues los datos de la doctora alejandra martínez valle y si te queda alguna duda bueno pues puedes aprovechar todavía el próximo bloque treinta y no veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres y un mensaje de whatsapp a través de tres 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 ocho veintidós treinta y dos cero ocho estamos de regreso ocho de la mañana con cuarenta y nueve minutos y bastante participación ale como bien comentabas es un tema muy recurrente y de repente bueno no lo decimos porque también bueno las mujeres tenemos tantas cosas que hacer la casa los niños la escuela el trabajo entonces este bueno pues me tomo este tecito me tomo esta pastilla y ya me siento mejor sí y se vuelve recurrente antes de de ir al diagnóstico a verte te paso estas llamadas claro mi nombre es maría tengo treinta y siete años fui al urólogo porque tenía sangrado en la orina me hice un examen y dijo que tenía pólipo porque salen estos y que me recomienda tengo un pólipo y pues porque salen y que le recomiendas a maría normalmente en un examen de orina no no podemos diagnosticar un pólipo un pólipo solo se diagnostica con un estudio que se llama cistoscopía o alguna estudio de imagen en el cual se vea muy evidente a veces los pólipos pueden resultar por alguna alteración a nivel del músculo de la vejiga y se hace imaginemos como un pequeño chichón pero no te predispone a tener infección de veas urinarias cuando este no es muy grande y no ocasiona orinas residuales elevadas es decir que se te quede gran volumen urinario ahí a veces con resolverte tu infección que quizá el hecho de que haya sangrado es porque tuviste una infección inflamatoria muy severa que simplemente quizá te dio algún antibiótico y la respuesta fue buena pero no te predispone a que sigas teniendo infecciones cuando tú tienes buenos hábitos urinarios bien nos dicen cuando se ha tenido relación anal y no se tiene síntoma puede que se tenga una infección en la orina o vaginal a lo que entendemos no tiene ningún síntoma pero quiere saber si las relaciones anales pueden ocasionar infecciones pueden ocasionar infecciones tanto vaginales como urinarias por la cercanía que comentábamos hace rato entre la vagina y la uretra el hecho el ano tiene más bacterias que la vagina entonces depositas bacterias que no son de la vagina que las colonizas en la vagina empiezan a reproducirse y sobre todo son bacterias de tipo fecal y las fecales son las que más contaminan el tracto genito urinario tienes que tener un aseo muy precavido debes de limpiar bien el pene posterior a la relación sexual también tu vagina e inclusive pues no es una práctica en la cual yo te recomendaría porque puedes empezar a cursar con infecciones de manera repetitiva bien nos dicen mi pregunta es las infecciones urinarias causan piedras en el riñón y cómo prevenir cuando ya ha pasado uno por una piedra en el riñón cuando tú has cursado con litias y renal que es este las piedritas lo que normalmente se conoce esas son las que te pueden ocasionar infección de veas urinarias las infecciones pueden predisponer a que se formen ciertos cristales con el proceso inflamatorio pero las infecciones no predisponen a piedras más bien las piedras es al revés te dan las infecciones por un proceso de obstrucción ok nos dicen gracias por el tema quisiera saber si realmente se puede contaminar si nos sentamos en un baño público los baños públicos no tienen obviamente el aseo en la cual nosotros esperamos si puede haber un ascenso de bacterias que tú pudieras adquirir al momento de sentarte pero si tú haces un aseo en lo que viene siendo la taza para que no te predispongas infección lo puedes realizar y si no vas a hacer pipí en la taza y lo vas a hacer de aguilita por lo menos utiliza varias maniobras de postura para que vacies tu vejiga correctamente nos dicen también gracias a rocío peña por sus saludos dice que su mamá tiene un ph de 9 y en la noche tiene que ir al baño a cada ratito antes de acostarse y tiene ardor en su última orina puede deberse si tu mamá ya está en la tercera década de la vida el ardor no necesariamente es indicativo de infección también puede cursar con algo que nosotros lo conocemos como atrofia genital el cual es la resequedad vaginal eso a veces el ph de nuestra vagina y el ph urinario son diferentes entonces al momento en el que la orina pasa por una vagina seca puede hacer que lo perciba como una sintomatología de dolor y el hecho de que tu mami se levante muchas veces al baño va relacionado con urgencia urinaria y no necesariamente cursa con algún proceso inflamatorio ok ahora la prevención decíamos que es lo mejor para cualquier enfermedad que tenemos que hacer bueno son varias cosas lo que comentábamos de acudir al baño cada tres horas nosotros debemos de tomar por lo menos dos litros de líquido al día pero también no debemos de tomar cuatro cinco litros porque muchas pacientes dicen entre más agua tome mejor también hay una cantidad de límite de líquidos que tenemos que ingerir para poder estar vaciando nuestra vejiga correctamente dos la postura que utilicemos muchas mujeres cuando tienen la vejiga muy distendida corren van y orinan en un solo chorro y se limpian y se levantan a veces no la vacias correctamente cuando vas con mucha urgencia al baño yo te recomiendo que te sientes relajes tu vejiga hagas pipí y si puedes pujar y volver a terminar de orinar sería lo ideal otra al momento de tener relaciones sexuales yo te recomiendo que vayas a hacer pipí antes de tener relaciones y haces pipí posterior al coito eso te va a ayudar mucho que no tengas dolor después de haber tenido un encuentro sexual también el uso de los tampones que no sea muy repetitivo solamente en caso de que tengas una urgencia y los lubricantes como nos decía claro los lubricantes porque te pueden ocasionar hay lubricantes que tienen espermicidas los espermicidas hacen que destruyas la flora bacteria la flora vaginal y la flora uretral normal son un factor de riesgo para poder tener infecciones urinarias e infecciones vaginales entonces los lubricantes yo te recomiendo que sean solamente jaleas lo más en neutro posible para que no te ocasionen eso ahora también los las duchas vaginales las duchas vaginales que es lo que te pasa tú alteras tu flora vaginal nosotros tenemos vacilos en todo lo que es la uretra el ano la vagina cuando tú haces una ducha vaginal barres con todo ese tipo de microorganismos y haces que las bacterias colonicen más rápido y de esa manera te predispone ciertas infecciones si no necesitas hacerte duchas vaginales no se recomienda mejor utiliza algún tipo de shampoo o algo si tú sientes que tu olor es un poquito más ácido de lo normal pero no las realices qué tipo de jabón tenemos que utilizar al momento de hacernos el aseo no necesariamente los jabones comerciales son los que nosotros podemos decir o alguna marca en la cual estemos apegados con que tu jabón sea neutro realices tu tu aseo nada más en el en momento de tu baño y que te hagas tu higiene de adelante hacia atrás con eso es suficiente sin que sea necesario invertirle algún tipo de marca comercial y la ropa las tangas las pantaletas de qué material el material debe de ser de algodón definitivamente cuando una mujer tiene predisposición infección de veas urinarias sobre todo con el calor debe de evitarse usar licra cuando hagan deporte casi siempre todas acostumbran a salgo del gimnasio y me voy corriendo al hacer el quehacer a mi casa no o por los niños o algo así tienes que quitarte esa pantaleta húmeda tienes que colocarte otra nueva evitar tangas porque también eso hace que las bacterias que se encuentran en el ano se vayan a la vagina y te predispone infecciones utiliza también los leyes que están muy de moda también te pueden ocasionar un aumento de calor local cambia tu ph y te predispone infección ale yo te quiero agradecer porque la verdad es que creo que quedó muy muy resuelto el programa a través de las infecciones urinarias en la mujer y bueno pues la invitación seguramente para el próximo mes tenerte aquí como colaboradora del doctor Gilberto claro que sí con mucho gusto les resuelvo todas sus dudas tratamos otros temas que nos puedan sugerir también las las radioescuchas para poder ahondar sobre sus dudas dónde te encontramos bueno yo estoy lo que en ahorita en en el hospital hay puerta de hierro estoy en la en la torre en el piso dieciocho en el interior dieciocho cero tres mi contacto es el treinta y seis once diecisiete diez treinta y seis once diecisiete diez bien ahí te podemos encontrar para alguna cita alguna consulta con mucho gusto gracias gracias sale y bueno pues gracias también a todas las personas que estuvieron participando y y sobre todo bueno esto de las infecciones tener los cuidados que ya nos decía la doctora una última llamada teresa dice cuando se tiene que hacer baños que hacer en baños públicos cómo le debemos hacer existe algún cuidado este sobre todo por esto que te decía que de repente decimos a lo mejor está muy sucio y mejor no no me siento que qué hacemos yo te recomiendo que a veces cargues un spray hay spray comercial que ya venden así con cloro o algún tipo de antiséptico lo puedes rociar haces una limpieza así muy rápida puedes sentarte o colocar algún tipo de protector si existen en ciertos lugares públicos o algún tipo de sanita que pudieras poner ahí en la taza y si vas a hacer la postura que muchos lo conocen como aguilita orines en varios tiempos para que te cerciores que estás haciendo el vaciado correctamente y que no se quede la orina y contaminada que es la que va a predisponerte más a bacterias muy bien pues gracias a la doctora alejandra martínez valle uroginecología es la especialidad de la doctora te recuerdo su teléfono 36 11 17 10 y el de mañana el doctor priego ya estará con nosotros para hablar de la hepatitis tipo a mientras tanto bueno pues sigue con la programación del sexto sentido de la radio gracias a toño que estuvo en los controles jessy en las líneas de teléfono soy rosy muñoz y bueno pues hasta mañana en punto de las 8